Esto es lo que va a pasar en su stop. ¿Ven? Empezamos destapando dos cervezas. Les voy a enseñar la manera correcta como se debe servir una cerveza. Así es como se sirve de la manera correcta una cerveza. Haciendo espuma. Queda alrededor de unos dos, tres dedos. ¿Sí? Y la manera incorrecta como no se debe servir la cerveza es de la siguiente manera. De ladito. ¿Sí ven? De ladito no se puede servir la cerveza. Es la manera incorrecta. Es por eso que uno se empanza. Así que yo voy a demostrarles en un truquito de cómo va a ser cuando la cerveza entre a su estómago. Por eso uno luego se siente lleno. Así todo pesado. Les voy a enseñar un truquito. Miren. Esto es lo que va a pasar en su stop. ¿Ven? ¿Sí ven? ¿Sí vieron? La manera correcta o la manera incorrecta. Síganme para más tutoriales de tomar cerveza. ¡Sí! ¡Sí! Gracias.